Los alumnos y alumnas de bachillerato del Instituto Los Montecillos finalizan esta nueva etapa educativa de su formación académica y lo celebran con un acto de graduación que pone punto y final a este ciclo, pero que les abre las puertas a un nuevo periodo en sus vidas. Para esta ocasión los protagonistas celebraron una emotiva ceremonia. Son momentos entrañables, no por repetido dejan de tener esa intensidad, porque bueno, como los padres, también los profesores, con estos alumnos que han estado aquí seis años y de pronto de un día para otro van a buscar otro camino y sentimos ese momento del despegue de los chiquillos que se nos van. A partir de ahora los alumnos que se despiden tendrán varias opciones para continuar su formación académica. El acto de graduación fue un punto de encuentro para hacer un repaso a los últimos años, así como para plantear sus proyectos futuros. Nervios, muchísimos nervios y emoción por haber terminado esta etapa y con mucha gratitud por los maestros que me han ayudado. Oye, te vas de este centro escolar, de todas maneras siempre el tuyo, ¿con qué te quedas de tanto tiempo como llevas aquí, Javier? Los compañeros y la vivencia que hemos hecho en estos dos años. Que parezca que no, pero todos los días, seis horas, con unos compañeros, son ya casi hermanos. Mucha emoción y libertad. Después de acabar la selectividad, lo que se siente es indescriptible, vaya. En este caso porque la ha aprobado, supongo, ¿no? Bueno, todavía no tenemos las notas hasta el jueves, pero las sensaciones son buenas. Oye, María, cuéntame, para el día de mañana, ¿qué piensas? ¿Ya tienes claro lo que quieres ser, dependiendo un poco de esa nota de selectividad también, o no? Sí, lo tengo muy claro desde hace un montón. Quiero estudiar Administración y Dirección de Empresas y después profesora de Economía. Cuando se tiene tan claro las cosas hay que ir a por allá directamente, ¿no? Sí, un sueño, vaya. Oye, María, lo mismo que a Javier me le he preguntado, ¿con qué te quedas tú después de tanto tiempo aquí en el Instituto, de tanto tiempo en Los Montecillos? ¿Qué sensaciones y qué recuerdo te llevas de él? Que entramos siendo una persona y salimos siendo una totalmente diferente, con más cultura, más educación, más compañerismo, la convivencia genial, todo. Los representantes institucionales animaron a los estudiantes a continuar su formación para que sigan creciendo como ciudadanos. Todas las graduaciones son especiales porque para ellos son momentos importantes, porque cambian de etapa educativa, porque muchos ya abandonan sus centros, y bueno, y porque todos sabemos que es una comunidad educativa que está muy unida, que es muy fuerte, y tienen a nuestros alumnos y alumnas como si fuesen sus niños y niñas, y siempre son momentos, pues bueno, de mucha alegría, por un lado, por los logros conseguidos, pero por otro, pues tristeza. Hoy tenemos a los de bachiller, aquí en Montecillo, y bueno, ya abandonan también, la mayoría abandonan el centro, y bueno, desearles pues que tengan una andadura feliz. Siempre decimos que bueno, que haciendo las cosas, poniéndole mucha ilusión, se consigue todo con esfuerzo, con dedicación, con constancia.